Raúl Padilla, popular actor y cómico mejor conocido como El Chato Padilla, nació un 17 de junio de 1918 en Monterrey, Nuevo León. Considerado un gran actor y comediante, debutó en 1926 en el Teatro Principal de la Ciudad de México, interpretando una comedia cuyo éxito se extendió hasta 1928. Logra su lugar en televisión participando en telenovelas como Corona de Lágrimas, Lupe Reyes o Angelitos Negros, sin embargo una de las personificaciones en la que mejor lo podemos recordar es como Jaimito el Cartero, de la serie de la vecindad del Chavo del Ocho, siendo parte del equipo de Chespirito por más de 15 años. Entre otras de sus grandes interpretaciones podemos recordarlo como el licenciado Raúl Morales, del sketch Los Caquitos, trabajando junto a Roberto Gómez Bolaños. Asimismo, compartió créditos con el famoso actor mexicano Mario Moreno Cantinflas en la película El Ministro y Yo. Lamentablemente murió el 3 de febrero de 1994 a causa de un paro cardíaco. Manuel Mijares nació un 7 de febrero de 1985 en la Ciudad de México, hoy considerado un gran cantante de música romántica y pop. Desde niño comenzó su participación en el mundo de la música, siendo parte de los coros de la escuela. Hasta que en 1981 recibió su primera oportunidad en el festival Valores Juveniles, impactando al público con su talentosa voz. Desde entonces comenzó a hacer jingles para algunos anuncios publicitarios, al tiempo que estudiaba administración de empresas. Posteriormente formó parte del coro de Manuel, y tiempo después, del grupo de los continentales. Finalmente, en 1985, le abre las puertas una casa discográfica, lanzando su primer material titulado Mijares, siendo en ese momento el ascenso de su carrera musical. Estuvo casado con la actriz y cantante Lucero, con quien tuvo dos hijos. Durante su trayectoria ha tenido gran éxito y podemos escuchar temas como A Corazón Abierto, Me Acordé de Ti o Vivir Así. Asimismo, ha interpretado temas de películas como La Bella y la Bestia, El Camino hacia el Dorado y Tierra de Osos. Actualmente, nos sigue sorprendiendo junto a otras voces, reviviendo temas clásicos. Ronald Reagan nació el 6 de febrero de 1911 en Illinois. Considerado un actor profesional de cine, participó en varios films entre 1937 y 1964. A pesar de su colaboración en el mundo del espectáculo como presidente del sindicato de actores, presentador de televisión y actor carismático, decidió abandonar los escenarios actorales por uno de mayor relevancia y trascendencia. Es decir, para convertirse en gobernador del estado de California y posteriormente en presidente de los Estados Unidos, ganando las elecciones en 1980. Durante su gobierno, implementó iniciativas tanto en temas políticos como económicos y por las que sufrió un intento de asesinato. Sin embargo, logró superar las expectativas y fue reelegido en 1984, siendo un periodo marcado por asuntos del extranjero, como el fin de la Guerra Fría o el bombardeo de Libia. Finalmente, su periodo terminó en 1989 y falleció a la edad de 93 años en junio del 2004 después de padecer Alzheimer. ¡Gracias!